Bueno, pues ya escuchó usted, hay que tomar muy en cuenta estas medidas de prevención para evitar que se pueda convertir nuestra casa en un brote epidemiológico. Y bueno, ya tenemos en el foro a nuestros invitados. Ellos son César Mateos, miembro de la Organización Comuna, y Sofía Robles Hernández, integrante del colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, con ellos vamos a platicar precisamente de que ayer se realizó en Oaxaca el juicio popular contra el Estado y las empresas mineras. Platíquenos en qué consistió esta acción. Sí, pues ayer, 11 y 12 de octubre, y aún no termina, justamente en estos momentos los jueces invitados están dando su veredicto en cuanto al enjuiciamiento, a las demandas que han hecho más de 50 pueblos reunidos en contra de estas, en contra de las mineras y en contra también del Estado que otorga estas concesiones sin el consentimiento de los pueblos. Entonces, ayer, durante todo el día, los jueces estuvieron escuchando las demandas de 21 casos, algunos casos aglutinados por regiones, como es el caso de la Sierra Norte, el caso del Istmo, el caso del Istmo, el caso de la Cuicateca, son casos que aglutinan no solamente la problemática de una comunidad, sino regiones entreteras. Entonces, los jueces que vienen de otros países y también de México, pues estuvieron escuchando ayer todas las demandas y las exigencias que autoridades agrarias, autoridades municipales, autoridades, organizaciones de Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Cuicateca, Mixteca, estuvieron demandando. Una de las demandas principales fuesta de sí a la vida, no a las mineras. Esto se contrapone al, pues, se podría decir que lo que pregonan las mineras que aportan al desarrollo supuestamente de las comunidades con su instalación en los distintos puntos del Estado de Oaxaca. Entonces, ¿cuál es el objetivo medular de este juicio? Aparte, pues, obviamente, de tirar abajo esta, pues, se podría decir, publicidad engañosa de las mineras, ¿no? Pues, mira, este, precisamente uno de los objetivos del juicio también es que se dé a conocer lo que realmente provoca el instalar una mina con esas características en nuestras comunidades. Nosotros queremos que el gobierno federal se erija y defienda a nuestras comunidades y a nuestros pueblos, que nos dejen de ver como un negocio. Una minera llega a una comunidad y crea división, crea muerte. Mucha gente, la sociedad, aunque se encuentran a distancia de los pueblos que se encuentran las minas, de verdad que deberíamos tomar conciencia, porque el grado de contaminación es terrible. Se contamina el agua, se devastan los bosques, se escarba, obviamente, en la tierra, pero además es un foco de infección que durante tres años inmediatos a la instalación de una mina, empiezan a tener problemas de cáncer y de malformación congénita en los bebés. Eso es reflejo de unos estudios, no solamente lo estamos diciendo acá por comentarlo, esto está basado en estudios científicos. Ayer estaba un doctor de la UNAM, precisamente, y nos explicaba ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no nada más se contamina en la comunidad en la que está. En los primeros cinco años una mina llega a contaminar a más de 20 kilómetros a la redonda, porque en las fosas donde tiran el agua, ya contaminada el agua, obviamente, las dejan y se están oxidando, se están evaporando. Esa agua evapora, obviamente, metales, como también objetos o materiales que son cancerígenos, que son tan pequeñas las moléculas que se esparcen por el aire. Entonces, en los primeros cinco años, a 20 kilómetros a la redonda de esa mina, empieza a haber contaminación y, obviamente, termina en lo que te comenté hace rato. Pero, además, el gobierno federal, por eso también en el llamado que hacemos es contra el Estado, porque el gobierno, lejos de respetar la ley, ha sido servil a las empresas. Se ha favorecido a las empresas. Permiten, como te lo comenté hace un momento, que haya división. Llega la empresa, soborna, compra, lastima y casi, casi entra a la fuerza, pisando los derechos de toda una comunidad. En Oaxaca, al menos. No se respeta, ni mucho menos se le consulta a las comunidades. Es escandaloso el tema de Oaxaca. Hay 877 permisos para explotar minas en México. 322 están en Oaxaca. Entonces, imagínate el territorio que va a estar afectado en Oaxaca si no le comunicamos a la gente y no hacemos este trabajo para que tomemos conciencia y veamos. Eso que comentó usted, para terminar, que dice que las empresas vienen y dicen que van a ofrecer desarrollo y todo, de verdad que es mentira. En 1920, en la década de esos años, la minería era por pico y pala, pero era por detección de vetas. Hoy es tan rapaz la minería que por un gramo de oro están tirando cerca de 30 carros de 7 toneladas de tierra. Para que te des una idea más o menos. O sea, ya ni siquiera están detectando las vetas. Agarran y destruyen cerros completos para sacar el mineral. Perfecto. Pues después de este juicio que están haciendo ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Qué otra actividad tienen? Bueno, ahorita en esos momentos se está dando un veredicto, pero además esta sentencia que los jueces están dando ahora se van a presentar más adelante al gobierno federal, al gobierno estatal también, a instancias internacionales en el marco del Día de los Derechos Humanos, que es el 1 de diciembre. Entonces, realmente también tiene un objetivo. Es sí el seguimiento ante los gobiernos, pero también la información hacia muchas comunidades que aún no conocen, no conocen, no saben de esta problemática, porque además toda la información se maneja en los portales electrónicos de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de las Empresas. Entonces, es información que muchas veces para las comunidades es inaccesible. Entonces, va a haber un trabajo de concientización y de información en dos sentidos, ¿no? Hacia el gobierno, hacia la comunidad internacional y hacia las comunidades, hacia las bases, con el fin de seguir fortaleciendo esta lucha. Ya sabemos que la lucha de las comunidades y de los pueblos no empieza ahora, sino siempre ha venido dándose por diversas problemáticas, pero ahora sí la cuestión del territorio es una cuestión territorial y lo que aquí se está exigiendo es el respeto a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Y que el gobierno federal realmente tome en cuenta que hay legislación internacional en donde se reconoce ese derecho y que hace caso omiso de ello. Perfecto, pues vamos a estar pendientes de lo que pase con esto. Efectivamente, se necesita, pues, ahí deriva la importancia de la consulta informada de los pueblos para saber cuáles son, pues, qué es lo que provoca la instalación de la minería en los diferentes pueblos y evitar, como dicen, el divisionismo porque sí ha habido incluso muertes entre los mismos paisanos por pelear unos a favor de la instalación de las mineras y otros en contra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes.